¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a otra crítica más y es que ya se ha estrenado en eeuu la película de Hellraiser 2022 este reinicio que bueno pues no continúa nada de lo que se ha visto antes digamos que es una película que tiene que forma parte del universo ya conocido pero es otra historia diferente así que voy a hablar de mi opinión voy a decir algún spoiler pero no mucho vale porque hay cosas que prefiero que veáis vosotros y nada vamos con esta crítica de Hellraiser 2022 comenzamos bien una de las películas que esperaba porque me daba mucha intriga ver qué habían hecho con este nuevo cambio el tráiler me pareció bastante potente bastante bueno y finalmente la película me ha acabado gustando bastante hablar varias cosillas primero Jamie Clayton es la nueva Pinhead vale muchos de vosotros cuando publiqué las fotos de esta nueva Pinhead decíais que la película sería una mierda que ahora Pinhead es mujer que por qué cambian las cosas etcétera vale ahí estáis muy equivocados muchos de los que comentasteis eso porque realmente este Pinhead es muchísimo más fiel a la novela original de Hellbone Heard que es en la que se basa esta película Pinhead no tiene sexo no es hombre ni es mujer simplemente es un ser que tiene pues una su físico sí que es verdad que es tiene más curvas y tal como el de una mujer y por eso en este caso Jamie Clayton interpreta a Pinhead pero Pinhead el personaje no tiene sexo vale de hecho podéis escuchar si veis la película o incluso en el tráiler podéis escuchar como el personaje de Pinhead tiene dos voces una masculina y otra femenina a la vez esto obviamente no hace más que confirmar que estamos ante un ser que tiene ambos sexos o que no tiene ninguno de los dos sexos sino simplemente es dos en uno y punto así que en cuanto a diseño y caracterización este se parece muchísimo más al que describe Clive Barker en su novela hay que decir que Clive Barker que es el escritor y el creador original de todo este universo es productor en esta película aunque en este caso no dirige ha dejado la dirección para David Brugner una dirección que para mí está muy bien realizada pero ya no sólo eso sino en cuanto a diseño de personajes ahora voy a hablar un poco sobre esto de diseño y caracterización porque me ha parecido brutal han presentado nuevos cenobitas de los que hablaré más extensamente en un vídeo próximamente pero han presentado nuevos cenobitas que son de whipper de asphyx de gasp y de mask y repite uno de los cenobitas que más conocemos todos aparte de pinhead que es de chatterer están todos brutalmente hechos y algo que sí que me ha llamado la atención es que en este caso ningún cenobita tiene ropa es decir van totalmente desnudos pero como están abiertos en canal algunos su diseño pues eso con cadenas por un lado con la piel retorcida etcétera pues es como si estuvieran vestidos de hecho chatterer está totalmente en bolas se le puede ver el nepe y hay otro personaje que creo que es de whipper que se ve como tiene la vagina cortada en diferentes secciones es decir en cuanto a maquillaje perdón en cuanto a maquillaje y caracterización esta película es brutal porque esto artesanal se nota perfectamente que no han usado no sé si habrá escuchado la moto de cagar en su puta madre se nota perfectamente que no han usado cgi para los diseños sino que es todo maquillaje y artesanal y es maravilloso los nuevos personajes los nuevos cenobitas son brutales en cuanto a su diseño y creo que eso a esta película le va a dar mucho hulu sacó una buena entrega de predator prey y creo que ha vuelto a sacar una buena entrega de hill racer y creo que al igual que pasó con predator esta película puede revitalizar la saga aunque no haría muchas cosas más con hill racer porque si no sería ya estirar un chicle creo que esta película es muy buena es la mejor película desde la primera película y eso que a mí me gusta mucho la tercera entrega pero creo que desde la original no ha habido una película tan buena bajo mi punto de vista como esta no tiene apenas screamers o no hay ningún screamer y eso me gusta bastante y te consigue dar tensión sobre todo en el momento en el que aparecen los cenobitas cuando los personajes se clavan la configuración del lamento que es como una forma de pedir que el cenobita venga por ti y sus formas de aparecerse a las personas que van a convertirse en sus víctimas es brutal es genial como integran el mundo normal con el mundo de infernal que tienen ellos y cómo se presentan ante las personas se ve también alguna muerte que bastante explícita que está bastante bien también es artesanal hay algún cgi sobre todo en la parte final cuando el villano humano de esta entrega obtiene su premio por así decirlo que canta un poquillo pero en general la verdad es que tanto en maquillaje como en efectos como en la ambientación es una película muy muy conseguida y muy lograda y por ese lado a mí me ha encantado totalmente en el tema de la trama pues tampoco es una trama que digamos súper original una persona una protagonista en este caso o de esa acción que interpreta a rill y mckendry no estoy leyendo los nombres para decirlos bien vale bueno pues es una mujer que tiene una adicción a las drogas y pues en la configuración del lamento cae en sus manos y a raíz de ahí pues empieza toda la trama sin querer va puteando a sus colegas digo sin querer porque realmente como no saben el funcionamiento de la cajita está van jugando con ella y se van clavando el pincho que tiene que es el definitivo para que los cenobitas sean llamados y está muy bien pero realmente como digo hay un villano hay un villano humano tiene un giro esta película hacia el final que no voy a desvelar pero tiene un giro que me gusta bastante la película comienza en 2016 después avanza a seis años y oye es una película que está que está muy bien a parecer hay un coleccionista que deseaba hablar con los cenobitas hablar con leviatán y demás y cuando eso lo consigue en el año 2016 no está conforme con lo que los cenobitas le han hecho y por lo tanto en 2022 decide crear una jaula en su casa para poder atraparlos y que y obligarles a quitarles a quitarle lo que le habían dado que era como una especie de cosa en el pecho que le apretaba no sé qué hostia bueno no sé algo raro la verdad un mecanismo raro este villano este villano en la sombra nos lo hacen pasar por muerto pero luego además hay un giro bastante interesante ese sí que no lo voy a comentar en esta película muere un cenobita de nuevo muere chatterer que creo que ya está acostumbrado a morir y revivir en esta saga es como krillin la forma de morir está bastante guay es pinchado por la configuración de lamento obligando a pinhead a destruirlo con cadenas en jaymi es una perfecta pinhead en todo en la forma de actuar el rostro tan visivo siempre tan realmente en algunas escenas impresiona ya no sólo por el diseño sino también por su por su frialdad para con las víctimas y con la gente tenemos otros personajes como el novio de matt el hermano de la protagonista que es matt en fin diferentes personajes que muchos de ellos pues sacaban en manos de los de novitas de una forma que quizás no les gustaría en general lo dicho es una película que que me ha gustado me ha gustado bastante en españa no se sabe nada de ella no sé si se va a estrenar latinoamérica no sé cómo cómo estará el tema pero bueno en fin yo cuando salga aquí en yo cuando salga aquí en en españa pues la veré también en castellano pero de momento como no sé cuándo va a salir a mí nadie me va a privar de ver películas que quiero ver eso lo tengo claro si sois de los que pensáis que por pinhead ser interpretado por una mujer la peli no vale nada por favor pensaros lo y mirar la peli porque de verdad creo que merece bastante la pena hay algunos efectos especiales que realmente están muy bien hechos a pesar de tener poco no sé si tendrá poco presupuesto imagino que sí pero en fin la historia es de david goger lo cual me ha sorprendido porque normalmente éste a veces suele cagarla pero bueno a la banda sonora la banda sonora también me ha gustado mucho la banda sonora es de ben love y es bastante buena además podemos escuchar en algunos momentos su su tema principal el tema principal de henry ser que se escuchaba en las primeras películas poquito cambiado pero es el mismo tema y está brutal además también nos explica un poco el tema de la configuración de lamento que hay seis configuraciones diferentes está placer está amor está poder etcétera etcétera y según como tú muevas la configuración de lamento pues te visitará un cenobita u otro cenobita cada cenobita pues representa una de estas configuraciones que se crea también aparece o se habla de la configuración del leviatán y creo que es una película que realmente si se quiere continuar puede dar mucho más de sí pero en general ya digo las actuaciones me han gustado están bastante bien la protagonista really mckendry mola bastante pues como he dicho es una persona que tiene una grave adicción a las drogas de repente empieza a ver a los cenobitas pero en el momento en el que no está drogada y eso hace que diga que cojones está pasando y empieza a investigar y va descubriendo pues que existen estos seres etcétera 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 ya digo que hay bastantes víctimas que son víctimas por error los cenobitas en concreto pinhead no suele hablar con really para decirle que le traiga almas que es algo que también se ha visto en la saga anterior y bueno pues ella no quiere hacerlo pero también en algún punto de la película lo hace aposta uno es para tener y obligar a pinjeta a matarlo y otros para un personaje que de momento no voy a decir ya sé que he dicho que tenía spoilers pero es que de verdad quiero que ese giro lo veáis vosotros y ya está me han encantado los cenobitas nuevos me ha encantado la ambientación me ha encantado los momentos en los que aparecen ellos en algunos momentos crea bastante tensión sobre todo cuando los cenobitas van apareciendo persiguiendo a su víctima para llevársela los efectos especiales están bastante bien quizás me canta un poco al final final justo de la película cuando como he dicho los cenobitas le dan ese premio al villano humano pero por lo demás por lo demás de verdad que es una película muy disfrutable muy del estilo de gel raiser muy del estilo de clay parker y creo que a los fans de gel raiser les gustará independientemente de que piensen que es una mierda porque pinjeta ahora es mujer repito este pinjet ni es mujer ni es hombre es un es un pinjet muy bueno y ya digo el diseño que ninguno tiene ropa pero sus carnes su piel parece ropa me parece maravilloso en fin para mí esta película es de un 8 es la revela y revitalización ahora de la saga y creo que merece la pena muchísimo verla lástima la promoción que ha tenido porque parece que no ha tenido promoción ni siquiera en eeuu sé que ha estado en el fantastic fest del 28 de septiembre y ahí es donde empezaron a salir las buenas críticas pero para que españa es como si esta peli no existiera en latinoamérica no sé pero de verdad que es lamentable una película que sí que merece la pena tenga esta poca repercusión y una mierda como smile que es una película llena de jumpers que es porque si tenga tanta tanta promoción en fin un 8 y me quedo tan ancho ya hasta que llegamos hoy esta ha sido mi crítica para heriser 2022 qué opinas tú sobre la película la has podido ver bueno pues déjame en comentarios todo lo que opinas de ella muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.